Este martes por la tarde se llevó a cabo el abanderamiento de la Paralimpiada de la Delegación Michoacana que participará en la justa más importante de México. El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, y Etna Díaz Acevedo, directora general de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, despidieron con emotivo mensaje a los atletas que participarán en la Paralimpiada Nacional que se desarrollará del 8 al 16 de junio en Acapulco, Guerrero. Entusiasmados y orgullosos por representar al estado de Michoacán, los 51 atletas que participarán en el certamen viajarán esta noche alrededor de las 23 horas a la costa, ya que el día miércoles comenzarán las competencias. La Secufit pronostica que los atletas conseguirán un total de 33 medallas, de las cuales 25 serían de oro, 12 para la Asociación Michoacana de Parálisis Cerebral, 3 para deportistas especiales y 10 para silla de ruedas. Serán un total de 3.500 atletas de todo el país los que se darán cita en esta justa, afiliados a cinco federaciones deportivas, silla de ruedas, parálisis cerebral, ciegos y débiles visuales, deportistas especiales y sordos. En total serán 10 disciplinas en las que competirán los para atletas, ciclismo, básquetbol, golbol, bochea, atletismo, tenis de mesa, natación, danza, footside y powerlifting. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Pérez, Agencia Cuadratín.